Estudiantes, cordial saludo. En este nuevo video vamos a mirar cómo acceder a la plataforma Wix. La plataforma Wix es una plataforma online que permite la creación de páginas web. ¿Correcto? Entonces para ello vamos a abrir una pestaña nueva, vamos a digitar la dirección www.wix.com y estando acá podemos hacer dos cosas. La una es entrar por acá o registrarnos igual por acá. En este caso lo voy a hacer en este momento por acá. Y como supuestamente soy un usuario nuevo, entonces voy a digitar, lo que haría sería digitar mi correo electrónico, ojalá que sea el institucional. ¿Cierto? Al darle continuar, me pide que por favor reingrese el correo electrónico, la contraseña y que repita la contraseña. Una vez hecho esto, ya quedaría dentro de la herramienta como tal. Sin embargo, yo le voy a dar cancelar. Nuevamente me voy a ingresar y le voy a decir que yo ya soy un usuario existente. Entonces, ahí está la dirección y aquí escribo la contraseña. ¿Correcto? Le digo continuar. Y evidentemente aquí me entró a las herramientas de Wix. ¿Correcto? Entonces, existen una serie de componentes, una serie de procesos, una serie de situaciones que puedo realizar. ¿Listo? Entonces, yo puedo empezar por acá, por donde dice plantillas. Y en plantillas voy a tener un sinnúmero de plantillas que puedo seleccionar para trabajar mi página web, para crear mi página web. También aquí están organizadas de acuerdo a unas categorías. Aquí están todas, negocios y servicios, música, entretenimiento, tienda online, blogs, hoteles y viajes, gastronomía y hotelería, fotografía, artes creativas, diseño, venta y moda, una página y personal. Y esto voy a hacer clic, por ejemplo, aquí en personal y me pide que seleccione una de las plantillas disponibles en este momento. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, dentro de esta categoría, por ejemplo, la categoría que dice familia. Y de estas que me aparecen, son bastantes, por aquí hay más, en la página 2, hay más. Voy a seleccionar esto. Entonces, yo le voy a hacer un clic donde dice editar y ya voy a cargar la página. Ahí se están cargando las herramientas, las herramientas de diseño, las herramientas de edición, etcétera, etcétera. Esperamos un momento, ahí ya va a dar el acceso, correcto. En primer lugar, Wix siempre me va a mostrar un video. Hola, soy yo. Bienvenido a un nuevo editor HTML de Wix. Estoy aquí para ayudarte a empezar. Correcto. En este video voy a poder ver algunas cosas iniciales de Wix. Voy a cerrarlo, correcto. Y como pueden observar aquí, ya tengo una plantilla con una página. Aquí están las herramientas con las cuales puedo realizar todo mi trabajo. ¿Cuál es la clave principal para trabajar en Wix? Todo lo que ustedes están viendo acá, todo, absolutamente todo, es susceptible de ser cambiado. Desde este título que ustedes ven aquí, hasta este menú, este menú que ustedes están viendo acá, Home, About, Program, Staff, etcétera, etcétera. Todo este menú puede ser cambiado, o esta fotografía puede ser cambiada, Todo este texto, lo que dice este botón, todos los elementos que están viendo aquí, Más abajo, inclusive el fondo. Absolutamente todo puede ser cambiado. Esa es la ventaja que tiene Wix. Entonces, vamos a tratar de hacer algunos pasos y algunos procesos para configurar una página. En primer lugar, vamos, por decir algo, a cambiar este título de aquí arriba. Simplemente le hago un clic, le digo Editar Texto, y voy a digitar aquí, por decir algo, Mi Familia. ¿Correcto? Entonces, noten este submenú que tengo disponible aquí para cambiar el color. Por ejemplo, supongamos que yo quiero un efecto especial en la letra. También quiero un color en la letra. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, este color. Un color que haga diferencia. Puede ser este rojo. Correcto. Le puedo dar alineación, centrada, izquierda, derecha, justificada, el texto. Bueno, etcétera, etcétera. También por aquí puedo seleccionar el tipo de letra. Miren, por acá, digamos que la quiera cambiar. En este caso la voy a cambiar por Comics and Series. ¿Correcto? Y, bueno, ¿correcto? Entonces, ya voy a cerrar esta ventanita. Y miren cómo quedó el título. ¿Correcto? Este elemento que están viendo aquí también puede ser cambiado, puede ser ampliado, puede ser modificado, puede ser eliminado, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos con este menú. Este menú es una de las herramientas más interesantes porque este menú me sirve a mí para presentar los elementos más importantes de mi página. Entonces, en este menú voy a hacerle un clic y le voy a decir que quiero renombrar las páginas. Y comienzo entonces. Ya no quiero que esta página se llame Home, sino que se llame Inicio. Inicio. La dirección va a ser precisamente la misma. Inicio. Y, ok. Voy a pasar a esta otra. Voy a llamarla Acerca de. Y aquí en la dirección simplemente Acerca. Voy a pasar a esta, que la voy a llamar Programas. Y igual le voy a colocar en la dirección web de la página. Nombre de la página y dirección web de la página. ¿Correcto? Pasemos aquí. Vamos a cambiar esto por Equipo de Competición. Y la dirección web la voy a llamar simplemente Equipo. Traten de que cada vez que coloquen un nombre acá, no tenga espacios, no tenga tildes. ¿Correcto? Aquí voy a colocar Actividades. Y el nombre o la dirección de la web de la página es la misma. ¿Correcto? Bueno. Este elemento supongamos que no lo necesito. Entonces, al hacerle un clic por acá en Configuraciones de la página. ¿Correcto? Y por aquí puedo, por ejemplo, eliminarla. En este caso la quiero eliminar. Entonces le hago un clic. Le digo Eliminar. Y ya desapareció de acá, de la parte superior. Lo mismo que este otro elemento. Voy a... O lo puedo cambiar. Simplemente lo puedo cambiar. Entonces voy a aquí y le voy a colocar Galería. Y igual se va a llamar la dirección web de la página, Galería. Y finalmente este elemento de aquí lo voy a llamar Contactos. Y esto igual, Contactos. ¿Listo? Terminado. Terminado. Y como pueden observar, cambió completamente el menú. Por eso les decía que todo, absolutamente todo aquí puede ser digno de ser modificado. A medida que yo voy trabajando, yo puedo ir guardando. Aquí en este caso me pide el nombre del sitio. En este caso yo lo voy a digitar Familia. Le digo Guardar. Los nombres deben ser cortos, sin espacios, sin tildes. Ok. Ok. Correcto. Y ya puedo, una vez he guardado, puedo mirar una vista previa. Así se vería entonces la página web. Correcto. Miren la calidad. Miren el diseño. Miren la limpieza de la página. Como les digo, todo, absolutamente todo puede ser susceptible de ser cambiado. Para regresar al editor, simplemente le hago un clic aquí, volver al editor y volvería nuevamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar esta fotografía. Para poder cambiar esta fotografía, pues debo de tener una fotografía apropiada. En este caso, pues me voy a dirigir al navegador. Voy a colocar acá la palabra Familia. Me voy a ir por Imágenes. Y supongamos que voy a cambiar esa imagen por esta otra imagen. Esta imagen diferente. Entonces le voy a dar clic derecho. Guardar imagen como. Y en este caso, esta imagen corresponde a un PNG. Un PNG es una imagen que tiene una característica especial y es que no tiene fondo. Ustedes ven el fondo aquí atrás y son unos pequeños cuadros. Significa que la imagen no tiene fondo. Eso es un PNG. Correcto. Voy a ubicarla en una carpeta. En este caso, en la carpeta de GBI. La voy a llamar Imagen Principal o simplemente Principal. Voy a decir Guardar. Y listo. Vamos a ver cómo la coloco allá dentro de la página. Obviamente, al hacerle clic aquí, me sale este submenú. Y yo puedo cambiar la imagen. Eso voy a hacer en este momento. Y me voy a ingresar entonces en un pequeño subprograma donde voy a poder cambiar la imagen. Entonces acá, lo primero que voy a hacer es cargar esa imagen. Toda imagen que se va a montar dentro de la página web debe de ser cargada. Entonces le voy a decir Cargar Imagen. Obviamente, aquí tengo la imagen principal. Le digo Abrir. Espero un momento. Y ya me apareció la imagen. Entonces ya la puedo utilizar. Le voy a hacer un clic. Y le voy a decir Elegir Imagen. Y ahí me cambio ya. Observen como la imagen era un PNG. Adopta es el fondo que tiene en este momento la plantilla que elegimos desde el comienzo. Entonces, bueno, por acá, por ejemplo, este botón, yo lo puedo seleccionar, este botón, y cambiarlo, eliminarlo. Bueno, aquí están las opciones del botón. Una de las opciones del botón es el texto mismo. Entonces, voy a colocarle Registrarse. Y está enlazada, en este caso, con una página que se llama Página de Contactos. ¿Correcto? Entonces, ya me queda enlazada. Al oprimir ese botón, me va a llevar para la página de contactos. ¿Correcto? Existen muchos botones y muchas opciones en los botones. Le puedo agregar una animación al botón. Ustedes pueden observar que el botón puede aparecer dentro de la página web, utilizando o con estos efectos. ¿Correcto? Yo le voy a decir Cancelar, no le voy a colocar ningún efecto. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, vamos a mirar cómo quedó. Ya puedo cerrar aquí. Miren cómo quedó el botón. Vamos a guardar. Entonces, vamos nuevamente a guardar. Ahí se está guardando. Voy a hacerle un clic aquí para que cada vez que guarde no me muestre esta pantalla. Le voy a decir OK. ¿Correcto? Vamos a darle una vista previa. Y observen entonces el botón. Le voy a registrarse. Y él me lleva a la página de contactos como estaba establecido en la configuración. ¿Correcto? Le voy a decir Devolver. Ya la navegación aquí es común y corriente. ¿Correcto? Este texto lo puedo cambiar. Vamos a cambiar este texto. Voy a buscar un texto aquí en Internet que hable acerca de la familia. Algo sencillo. Este me sirve. Control-C. Vengo para acá. Nuevamente al editor. Le hago clic. Recuerden que tengo que volver al editor para poder trabajar. Y le voy a decir Editar texto. Selecciono aquí. Y pego. Y pego. Correcto. Pego. Al pegarlo tengo que cambiar el color del texto. Porque este tiene el mismo color del fondo y por eso no se veía. En este caso lo voy a colocar en color blanco. Observen como se ve. Y voy a cambiar también el texto de este elemento de la parte superior. Entonces voy a colocar aquí algo como todo un compromiso. ¿Listo? Muy bien. Miren. Que poco a poco. Lo que veníamos haciendo. Lo que teníamos desde el comienzo. Y con lo que veníamos haciendo. Miren como la página ha venido siendo modificada. ¿Correcto? Entonces. Le voy a decir Guardar. Nuevamente. Le voy a decir Vista Previa. Ya estoy en la Vista Previa. Y ya observen como funciona la página web. Aquí está lo de programas. Miren que este. Esta opción de programas tiene un submenú. Enseguida vamos a ver como hacer ese submenú. Por aquí podría colocar una galería. ¿Cierto? Aquí en esta opción podría borrar absolutamente todo esto. Y montar una galería. Eso lo podemos hacer enseguida. Y aquí estará la parte de contactos. ¿Correcto? Entonces ya me voy a salir del editor. Es un programa bastante interesante. Es un programa bastante sencillo. Lo que pasa es que tiene bastantes opciones. Bueno. Voy a terminar esta primera entrega aquí. Para poder continuar con una segunda entrega. Muchas gracias. Gracias. Gracias.